Hey hey, hoy estoy empaquetando estas manguitas para mandarlas a Nueva York Si ya me conoces sabes que no me gusta esta parte pero igual siempre la tengo que hacer Si, coser las etiquetas Después me toca doblar el suetercito bien dobladito y bonito Le cuelgo una etiqueta con las instrucciones de cuidado Este me lo compró una amiga así que le mando un sticker con mi cara Y además le escribí una carta larga porque no la veo hace años Y después me voy al correo